Para el Chino En la paladilla que el cerro como bajan mis alas En la paladilla que el cerro como bajan mis alas El orgullo de mi corral y de todas mis familias El orgullo de mi corral y de todas mis familias Patroncito mi trago, soy tu amigo extraño 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 Con gran cita, todo color, y su marca bien caliente. Con gran cita, todo color, y su marca bien caliente. Adiós, adiós ya, esperanza, tal vez ya no vuelvas. Y mi vida y mi suerte me acompañan, regresaría aquí. Adiós, adiós ya, esperanza, tal vez ya no vuelvas. Y mi vida y mi suerte me acompañan, regresaría aquí. ¡Guanata, adiós! ¡Guanata, adiós! ¡Guanata, adiós! ¡Guanata, adiós! ¡Guanata, adiós! ¡Guanata, adiós! ¡Guanata, adiós!